Música Estudiantes de las 8 normales de Michoacán pidieron en la 72 legislatura del Congreso del Estado que ratifique y respete los compromisos que quedaron pactados con los anteriores diputados. Que los mismos diputados nos aseguren si se va a respetar el acuerdo minutado con la legislatura pasada o no se va a respetar los acuerdos. Para los estudiantes el riesgo es que la nueva legislatura no libere recursos para las plazas de los alumnos que egresarán este año. Estamos hablando alrededor de 900 plazas, 800 plazas, en estas pues ya vienen adecuadas para telesecundaria, preescolar, primaria, las diferentes, educación especial. El presidente de la Comisión de Educación, Salomón Rosales, dijo que hay disposición de resolver la petición, pero pidió paciencia. Nosotros vamos entrando, lo que estamos ahorita dándole la contestación a ellos es que acabamos de hacer la solicitud hacia programación y presupuesto que nos informen cuántos espacios se crearon o se dejaron para este nuevo año. Los normalistas fijaron como fecha límite para una respuesta el mes de marzo. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV.